Hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con Boba Molotov. ¿De qué se trata? No es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo, esa es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra, en contra de la política de transformación. Todos, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informamos que se desplegarán 3.000 policías mujeres para el resguardo de la seguridad de las diversas manifestaciones que se llevarán a cabo el martes 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. El despliegue y la actuación policial se basan en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, el Protocolo de Actuación Policial para la Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones o Reuniones, y el Protocolo de Actuación Policial en la Prevención de Violencias y Actos que transgreden el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones de la Ciudad de México, con el objetivo de evitar que personas con martillos, bombas molotov, petardos, tubos, palos y cualquier objeto que pueda poner en peligro la integridad física de las manifestantes ingresen a la misma. Cabe mencionar que esto es nuestro último recurso, siempre fomentaremos el diálogo y la mediación por parte de nuestras agentes mujeres policiales.